¡Hola a todos y todas estudiantes de español! Soy el rey mago subjuntivo, el que sonríe cuando aprendéis una nueva palabra o un nuevo verbo y ese que necesitáis para expresar emociones y deseos. Estoy aquí para presentar una preciosa iniciativa de Profe de L. Un concurso de cartas originales y divertidas a los reyes magos. Por cada carta recibida vamos a donar un euro a la ONG Save the Children. Ya sabéis que a los reyes magos les gusta hacer sonreír a los reyes. Para participar solo debéis enviar una carta, en papel o en vídeo, y de todas las recibidas seleccionaremos tres. Luego, todos los seguidores de Profe de L elegirán la mejor carta y ésta ganará un curso de español gratis para disfrutar y aprender en España. También podéis participar en grupos, grupos de clase que vuestro profesor podrá coordinar. Desde aquí, gracias a Profe de L por organizar esta preciosa iniciativa. Si queréis tener más detalles, los tenéis en su página web, profedl.ts. Y gracias por participar, escribir para practicar español, escribir para conseguir ese renativo a la ONG, o escribir solo porque es divertido. Muchas gracias a todos, un saludo y suerte a todos los participantes. ¡Gracias!